Bienvenidos a una nueva Tecni Reacción, soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a analizar a la grande Lola Beltrán interpretando Cuando Dos Almas. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Esta es una petición de Luis, un miembro Patreon. Ya lo sabes, si tú también quieres tener contenido exclusivo, puedes entrar a Patreon, te dejo el enlace en la descripción. Cuando Dos Almas se quieren. Ay, bonita. Cuando Dos Almas se quieren. Súper afinada, súper afinada Lola Beltrán. Por más que se aleje, no se puede nunca olvidar. Fijaros el flip del medio. Fijaros lo que hace aquí, vamos a volver a verlo. Olvidar, por eso cuando yo muera, cielito mío, nunca me dejes de amar. Una voz susurrada. Fijaros cómo va cambiando, ¿no? Es que Lola habla mucho las canciones, las cuenta y también las canta. Tiene las dos partes, ¿vale? Es muy sensible a la hora de transmitir. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Se mete dentro de su mundo. Fijaros que está siempre con los ojitos cerrados. Está dentro de su mundo cantando. Vaya a saber las cosas que ella se imagina mientras está con esos ojos cerrados, ¿no? Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Una voz que prácticamente desaparece trabaja mucho con el forte. En realidad trabaja con todo ella, ¿no? Pero trabaja en este caso con el forte y luego se va acercando lo que es al pianísimo para ir desapareciendo las notas. ¿Ves? Esto es prácticamente un speech level. Muchas gardenias. Hablado. Esa escala descendente que se usa siempre en esta época. Le ha pedido que le subieran el tono en vivo y en directo. ¡Madre de amor! ¡Hermoso! ¡Hay un tono! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tener la seguridad que tú le vas a decir al músico, súbame un tono y el músico va a poder en el mismo momento transportar toda la canción al tono arriba. ¡Ah! ¡Es que esto es maravilloso! ¡Por Dios! ¡Donde los muertos! ¡Rapas allá! ¡Ah! ¡Ah! Y la canta en un tono arriba sin despeinarse. ¡Madre del amor hermoso esta mujer! ¡Ah! ¡Busca mi tumba! ¡Vos llorada! ¡Y ahí solita! ¡Y ahí solita! ¡Vos llorada, compungida, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡La encontrarás! ¡Llévate flores! ¡Al fuerte! ¡Esto es un building, chicos! ¡Lleva! ¡Uh! ¡Con todo! ¡Con toda su energía! ¡Uh! ¡Muchas garbelías! ¡Y un bolsa! ¡Ah! ¡Ah!com! ¡La facilidad para pasar al flip! ¡Rosa! Hay que tener esa habilidad de poder quebrar, de poder quebrar la voz y hacer esto. Que sea violeta si no me olvide. Fíjate, este sonido es bajando el velo del paladar. Es que es cuando hacemos esa voz llorada, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bestia, Liz! Cuando los cantantes eran cantantes, chicas. ¿Qué les voy a decir? Si es que a mí, de verdad, me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Es escuchar la perfección, escuchar las voces trabajadas, escuchar las voces estudiadas, escuchar las voces sanas, escucharlas sin ningún artilugio que las esté embelleciendo. Simplemente así, con su guitarra y su voz, su micrófono, ya está. Y a cantar. Ha nacido para esto, se ha dedicado a esto, ha estudiado, se ha cuidado y ese es el resultado. Es una maravilla total. La grande, la señora Lola Beltrán, no me voy a cansar de escucharla y no me voy a cansar de reaccionarla porque me parece de las más grandes cantantes que ha dado México. Sin lugar a dudas, chicos. Muchas gracias, Luis, por pedirme a Lola Beltrán nuevamente. Les voy a mandar un beso. Ya saben, suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo y los espero en los próximos episodios. Un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!